que onda chavos miren lo que acabamos de agarrar aquí en Panchitos Collectors mostrándoselos a ustedes en primicia el Transformers More Than Meet The Eye Boba Fett Slave 1 es una figurona perrona, perrona, perrona se la recomendamos 2 mod included get ready to blast into hyperspace es el tremendo Boba Fett como pueden ver es el Boba Fett y la Slave 1 es una figurita de esas viejitas que tiene tiene su transformación tiene una figurita aquí incluida del Boba Fett pues relativamente no me zona, la agarramos ahí en el en el Ebay se fijan, trae ahí los los cubreadores hay su bombita Spendisk Beagle to meet mode este perronzota Transformers crossover ahí al rato traemos otro que nos va a estar llegando se los mostraremos se los mostraremos estamos muy bien cuidadita la figurita un poquito aquí ahí de de dañito va pero la Boba Fett Transformers aquí en Panchitos Collectors también coleccionamos Transformers Star Wars Slave 1 del Boba Fett solo aquí en Panchitos Collectors ya saben chavos denle like compartan y suscríbanse cuídense chavos hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!